... Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Allí se genera importante información. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Un saludo a toda nuestra amada patria. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial de Miraflores. Hoy compartiendo desde aquí, desde el puesto de mando presidencial, el inicio de clases de las universidades del país. Compartimos con los estudiantes, las maestras y los maestros, hace unas dos semanas, el inicio de clases, tres semanas, el inicio de clases de la educación inicial y de la educación primaria, la educación de nuestros niños y nuestras niñas. Feliz, feliz. Hace una semana empezaron los liceos. Increíble lo que ha sido el inicio de clases. Lo que ha sido la distribución de los morales, de los útiles escolares, lo que es la atención de los cuadernos, de los libros por cada uno de los años, lo que son los uniformes, la atención a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes de los liceos. Todo lo que ha sido el arranque de clases extraordinario, exitoso del año 2018-2019. Con un incremento de la matrícula escolar del 7%, pudiéramos decir récord en el tiempo de revolución. Un incremento. Solamente en Venezuela se ve un fenómeno de estas características. 7% de matrícula escolar crecida, incrementada, producto de la incorporación al sistema de educación pública de casi 500.000 niños, niñas y jóvenes, que ahora van a estar, bueno, recibiendo sus cursos escolares, incorporados al sistema educativo, con todos los tratamientos, atenciones de salud, la salud en la escuela, la vacunación en la escuela, con todas las atenciones que tienen que ver con la alimentación y toda la atención pedagógica, humanista, de una revolución profundamente humanista. Y hoy nos corresponde precisamente 9 de octubre. 9 de octubre. Comienzan las clases progresivamente en todo el sistema universitario venezolano. Yo saludo a los estudiantes universitarios, a la juventud venezolana. Le envío mis parabiennes, mi deseo de que tengan un año escolar 2018-2019 de avance, y que continuemos en este proceso de formación al más alto nivel profesional científico de la juventud venezolana. Quiero dar algunos datos importantes, que creo que es clave para el manejo de cómo va creciendo la población de pregrado y posgrado. Hoy están arrancando clases en el sistema universitario 2.853.520 estudiantes a lo largo y ancho del país. Quiere decir que en este periodo escolar 2018-2019, estamos incrementando la matrícula escolar universitaria en un 5%. Nahuara, 5% de incremento de la matrícula que tiene que ver con el sistema universitario. Señora vicepresidenta, compañera Adelcy Rodríguez, presente, profesor universitaria, compañero vicepresidente del socialismo, profesor Aristóbulo Isturi, compañero ministro de la juventud y el deporte. Felicito a nuestra generación de oro que está brillando. Vamos séptimo lugar en los Juegos Olímpicos. Una guará, récord, dos medallas de oro. Bueno, esto que estoy diciendo para todo el país es muy importante. Es muy importante, fresca, noticias buenas. Vamos hacia adelante, el crecimiento de la matrícula escolar, el crecimiento de la incorporación de niños, niñas, de jóvenes en las escuelas, en los liceos, y ahora el crecimiento del 5% para este periodo escolar 2018-2019 de la matrícula en el sistema universitario. ¿Ah? Increíble. Avanzando, avanzando, avanzando. 2.853.520 estudiantes, corporados, universidades, que en el país, tengo que recordar también la revolución bolivariana, ha fundado, en estos 19 años, 44 universidades, 44 universidades. Al comandante Chávez le correspondió, estando al mando de la revolución del gobierno, le correspondió crear, fundar, 26 universidades. La universidad bolivariana de Venezuela, la conversión en universidad nacional de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, la UNEFA, entre algunas de las universidades, la Universidad de la Seguridad, la UNES, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, la Universidad de las Artes, UNEARTE, la Universidad Nacional Latinoamericana del Deporte. Comandante Chávez fundó 26 universidades. Y este hombre que está aquí, humildemente, este obrero, tan difamado, tan vilipendiado, tan atacado, en estos cinco años, con guerra económica, con guarimbas, con intentos de asesinato, no me han detenido. Y yo he fundado, me ha correspondido, siguiendo, el ejemplo del comandante Chávez y su camino, 18 universidades públicas para la juventud y para el pueblo de Venezuela. 18 universidades. Quiere decir que hemos fundado 44 universidades en revolución. Esto es único en el mundo. Compañera vicepresidenta, si revisáramos el mapa, el mapamundi, si revisáramos el mapa de América Latina, ¿cuántas universidades públicas se han fundado en Colombia? En estos últimos 10 años, 15, 20 años. Ninguna. Más bien se ha ido cerrando facultades, aulas de clase, y se ha ido reduciendo. Bueno, nosotros tenemos que decir que en Venezuela, el 78% de los estudiantes del sistema universitario, 78% están en la educación pública, gratuita y de calidad. 80%, vamos a redondearlo. 80% de los estudiantes están en la universidad pública, gratuita y de calidad. En las universidades históricas, financiadas con presupuesto público, y en las 44 nuevas universidades. 44 nuevas universidades que ha creado la revolución. Y hoy va a ser un día también fundacional. Atención, juventud de Venezuela, atención, Venezuela. Vamos a proceder a inaugurar una nueva universidad pública, gratuita, de calidad, para este siglo XXI, para la juventud venezolana, para el pueblo de Venezuela. Se trata de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática. La Universidad de las Telecomunicaciones y la Informática. que desde el día de hoy, 9 de octubre, entrará en funcionamiento para 1.200 estudiantes. Arranca la Universidad Nacional de las Telecomunicaciones con 1.200 estudiantes presenciales. Más de 20.000 estudiantes que van a estudiar en línea, a distancia. Van a estudiar en el arranque cuatro carreras. Cuatro carreras. La primera de ellas, gestión de operaciones satelitales, Naguara, Venezuela, entrando en el máximo nivel de la educación universitaria y de las ciencias y de la pedagogía científica a nivel mundial. La carrera de gestión de operaciones satelitales. La carrera de especialización en automatización, control y robótica. La robótica. La carrera de robótica. La carrera llamada especialidad en interoperabilidad. Estos son elementos nuevos del conocimiento de las telecomunicaciones, de la informática, que van a meritar su explicación en el transcurso de esta inauguración y en el transcurso de los próximos años. Y una cuarta carrera de especialidad en diseño de datos. Muy importante. La Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática es una universidad que se integra directamente en el desarrollo del programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, para aportar los conocimientos científicos, los conocimientos de avanzado en la robótica, en la nanotecnología, en las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el desarrollo al más alto nivel de la tecnología, de las telecomunicaciones al servicio del proceso de las fuerzas productivas de la economía nacional. Muy importante. Esta Universidad Nacional, yo quisiera que el Ministro de la Juventud que ha estado cerca de este proceso educativo también me hiciera una reflexión sobre este importante día 9 de octubre donde seguimos dando pasos hacia el crecimiento, expansión y consolidación del sistema universitario, el sistema educativo universitario de Venezuela. Por favor. Sí, Presidente. En primer lugar, felicitar, agradecerle a usted por sostener la inversión todos los años de revolución en la educación universitaria, la formación de nuestras generaciones que asumirán la dirección de empresas, la dirección del Estado venezolano para garantizar la construcción de la Venezuela próspera, de la Venezuela potencia. Por otro lado, resaltar el incremento de la matrícula. 5% más de estudiantes dicen que hay una juventud que cree en el gobierno, que cree en el Estado, que cree en la revolución y además en la calidad de la educación universitaria. Por otro lado, lo que representa esto para el futuro, la informática, las telecomunicaciones, acabamos de lanzar, usted acaba de lanzar el Petro, criptodivisa venezolana y estoy seguro que esto también irá construyendo, fortaleciendo lo que será el ecosistema de toda la criptoeconomía nacional. Y después, bueno, buenas noticias para el Movimiento Estudiantil Universitario Nacional, felicitar también al Ministro Belroa, a todo el equipo del Ministerio de Educación Universitaria por mantener este esfuerzo y permitir que nuestras generaciones, nuestra juventud venezolana, que además cuenta con un sistema de ingreso que garantiza que cualquier joven venezolano de cualquier comunidad pueda acceder a la universidad, a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad y además en la vocación, en la carrera que cada estudiante venezolano quiere. Creo que eso dice de un sistema educativo en favor del pueblo y en favor de las necesidades del pueblo y que construye un proyecto de país exitoso, un proyecto de país próspero. Así mismo es, bueno, tenemos problemas en el pase, va a ser resuelto o no va a ser resuelto. Hay problemas en el pase de este importante acto de inauguración de la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones y la Informática la Universidad de las Telecomunicaciones muy importante que nosotros sigamos avanzando en la consolidación de todo lo que es la inversión. Fíjense ustedes otro dato importante importante de comunicar al país y más allá del país de cómo en Venezuela se va conformando un sistema de garantías de los derechos humanos de nuestro pueblo el derecho a la educación en todas sus instancias el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho a la cultura el derecho al trabajo el derecho a prestaciones sociales a seguridad social los derechos humanos que protegen verdaderamente a un pueblo y que le dan la potencialidad para el ejercicio de sus derechos civiles de sus derechos políticos el ejercicio pleno de una sociedad democrática basada en valores basada en conciencia en educación en cultura que amerita un incremento permanente del presupuesto sostenibilidad en el presupuesto en la inversión pública fíjense ustedes lo que ha sido y es la inversión pública escuchen este dato la inversión en educación durante el periodo de gobiernos burgueses donde la oligarquía tuvo el poder en Venezuela hace 20 años nunca pasó del 3% siempre se hablaba de los bachilleres sin cupo porque no había una planificación para incorporar a los bachilleres y a la juventud en el proceso educativo universitario sino más bien había un proceso de elitización de la educación universitaria solo para las élites y había un proceso de privatización de toda la educación pública nacional la educación universitaria para las élites que pudieran pagar además pudieran pagar todos los procesos educativos universitarios que son caros formar a un médico es caro formar a un ingeniero una ingeniera es cara un arquitecto bueno fundar formar perdón menos del 3% del producto interno bruto y la revolución ha estabilizado la inversión en educación por encima del 7.5% del producto interno bruto en el presupuesto de este año 2018 que ya va terminando el presupuesto en educación estuvo por encima del 10% del presupuesto global solo en educación solo en educación son datos muy importantes del esfuerzo que se hace consciente planificado y que responde a una doctrina la educación es la base estructural espiritual cultural y moral de una sociedad verdaderamente democrática que garantice los derechos humanos para toda la sociedad para toda la sociedad y hay que hacer un gran esfuerzo compañero ministro Huzbel Roa que me escucha desde la Universidad Nacional Experimental de la Tecnología allá se encuentra el ministro Huzbel Roa junto a nuestro gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez y decía que hay que hacer un gran esfuerzo un inmenso esfuerzo por mantener esta inversión pública en las universidades en toda la educación y hay que hacer un inmenso esfuerzo en la educación universitaria insisto 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 una y mil veces porque las carreras universitarias el contenido de las carreras universitarias esté totalmente en armonía y alineado con las necesidades de desarrollo del país las necesidades de desarrollo económico social cultural político espiritual de una nación no podemos estar nosotros creando universidades para inventar carreras que al final o seguir forjando formando miles y miles de estudiantes en carreras que al final no se corresponde con las necesidades de producción de alimento de vestido de calzado de productos de bienes de servicio yo insisto yo insisto en esto ministro uberroa y creo que es el centro de su acción como ministro garantizarme como jefe de estado que las órdenes se cumplan y las universidades marchen al ritmo de la necesidad del desarrollo del país de las fuerzas productivas vamos a darle el pase para con mucha alegría inaugurar la universidad número 45 en este periodo de la revolución bolivariana la universidad de las telecomunicaciones y la informática adelante ministro buenas tardes señor presidente bueno si siguiendo parte de sus instrucciones y siguiendo sus instrucciones como usted nos ha dicho hoy estamos inaugurando a un año por cierto el lanzamiento del satélite Sucre a un año de aquel satélite de la dignidad hoy estamos inaugurando una universidad que se enmarca dentro de las políticas públicas que ha desarrollado que se desarrolló en el plan de la patria y que se han desarrollado para consolidar las telecomunicaciones como una columna vertebral de lo que es el plan de la soberanía tecnológica en Venezuela en compañía de nuestro gobernador Héctor Rodríguez en compañía de los estudiantes de la universidad nacional experimental de las telecomunicaciones informáticas queremos inaugurar este hermoso edificio que gracias a la inversión que usted no ha negado a nuestras universidades hoy estamos haciendo la inauguración de estas hermosas instalaciones que el presidente buscan precisamente eso que usted nos ha dicho de forma enfática no podemos seguir armando o creando carreras universitarias ni programas de formación que no se adapten a la realidad de la demanda del pueblo venezolano es por ello que esta universidad se enmarca dentro del concepto robinsoniano de aprender haciendo nuestra universidad nacional de las telecomunicaciones va a ser el engranaje el engranaje perfecto de todas esas áreas que hemos podido desarrollar en revolución de nuestros centros de investigaciones de nuestras universidades de nuestras empresas públicas de telecomunicaciones de nuestros centros de desarrollo de investigación de telecomunicaciones ubicado en el en la carlota sabemos que allí tenemos esta universidad aquí funciona su sede principal pero va a tener una particularidad presidente va a ser una universidad donde su en su primera corte integrada por 1200 estudiantes van a poder estar interactuando en la manera que se van informando como usted puede ver en estos momentos presidente está viendo los los profesores que son los mismos especialistas del área en este caso del área de las canaimas de las tablas que a veces muchas veces nuestro pueblo no tiene donde ir como asistir que alguien repare haga una labor que debería ser sencilla nosotros necesitamos masificar ese conocimiento y es por ello que esta universidad nace con una especialización única es decir esta universidad única en su tipo tendrá 6 posgrados y 14 cursos especializados se los enumero presidente gestión y operación de satélites como posgrado sabemos que tenemos 3 satélites y es importante que nuestro pueblo pueda tener manejo de nuestras operaciones y que no existe y que nunca vaya a existir la posibilidad de que nos terminen robando nuestros profesionales presidente pero yo quiero que esa instrucción que usted siempre nos ha dado esté enmarcada dentro del objetivo histórico número 1 1.5 .3 .4 que yo quisiera leerlo presidente porque creo que el presidente el comandante Ternudo Chávez hace una proyección de lo que deben ser las telecomunicaciones y el aprendizaje de las telecomunicaciones en el país el desarrollo de una política integral que impulse la creación de centros tecnológicos en centros educativos universitarios técnicos técnicos medios que garanticen procesos formativos integrales y continuos en materia de equipos electrónicos aplicaciones informáticas en tecnología libre y estándares abiertos presidente usted le ha dado continuidad a lo que ha sido esa instrucción del comandante Terno Hugo Chávez quien nos decía que las tecnologías y las ciencias no podían ser neutras que debían estar al servicio del desarrollo de los pueblos y aquí como usted podrá ver está una aula dotada con los laboratorios donde nuestro centro nacional de desarrollo informático y de tecnología como es el Sendik Sendik es un centro donde ya se desarrolla presidente tecnología propia nosotros aquí los muchachos nuestros investigadores la doctora Gloria junto a todos nuestros investigadores estarán ciertos siendo parte de la planta profesoral van a ser 1200 estudiantes que van a poder ver clases en el centro en el centro de desarrollo tecnológico Simón Rodríguez así mismo en la agencia bolivariana espacial porque recordando ese inicio de nuestra carrera espacial tenemos que decir que ha sido un trabajo muy importante el que se ha logrado hacer en revolución no es cosa fácil tres satélites presidente y que nos permiten también entrar en una nueva en una nueva era a nivel educativo quiero darle la palabra al gobernador Héctor Rodríguez quien ha desarrollado una idea muy importante con los científicos del estado Miranda si es presidente primero que nada agradecerle en nombre de toda la juventud de Miranda en nombre de todo el pueblo de Miranda por seguir invirtiendo por el camino de Chávez en materia de educación ya esta sería la universidad número 59 que hay en Miranda entre todas las universidades que se han creado públicas privadas y hay 20 centros de investigación y además estamos trabajando en la universidad de los valles del Tuy que esperamos próximamente también sea inaugurada por usted presidente y con todas estas universidades y todos estos centros de investigación hemos creado el consejo científico de Miranda que viene apoyando la gestión así que en nombre de todos los mirandinos las mirandinas y especialmente de la juventud agradecerles por esta nueva universidad tenemos 69 universidades públicas en el país 45 han sido fundadas creadas por la revolución quiere decir algo más del 64% de las universidades públicas del país han sido fundadas en tiempos de revolución y nosotros tenemos que valorar mucho crecimiento de de la matrícula escolar de los estudiantes que no hablo de matrícula 5% de más estudiantes este periodo escolar que el periodo escolar anterior 5% ciento y pico mil más estudiantes más fenómeno de bachilleros sin cupos se acabó ahora hay nuevos fenómenos nuevas necesidades y sigo insistiendo si me mantiene por favor el pase vivo en la pantalla sigo insistiendo a los que llevan la rectoría las riendas de la educación universitaria que hay que aterrizar los programas las carreras los contenidos los currículum a las necesidades del país lo insisto lo insisto y lo insisto no puede ser que el país siga graduando anualmente 300 400 mil administradores está bien pero hagamos una reformulación de la carrera de administración de empresa pues estamos graduando a miles de miles de muchachos y entonces después salen a la calle a administrar ¿qué? ustedes me entienden la reflexión compañero y yo la he hecho durante años pero no se rectifica no se rectifica a tiempo estamos graduando 300 400 mil abogados está bien libertad de cátedra libertad de estudio pero necesitamos graduar ingenieros ingenieros de sistema ingenieros civiles médicos médicas enfermeras enfermeros agrónomos etcétera etcétera esta reflexión yo pido que se haga profundidad y muy pronto ministro Uberroa usted me haga una propuesta en el marco del gabinete presidido por nuestro compañero vicepresidente del socialismo territorial una reformulación un reordenamiento estratégico de la educación universitaria para ponerla al servicio para ponerla al frente del desarrollo económico del país ayer yo plantee hacer el plan para garantizar este sexenio una transformación completa de la nación desde el 10 de enero tenemos un reto 10 de enero 2019 10 de enero 2025 con la experiencia que tenemos con el poder que tenemos con el amor con las ganas de trabajo que tenemos con el pueblo que tenemos vamos a una gran transformación nacional en todos los ámbitos y tenemos que ir a una transformación educativa ir por más por más no conformarnos que hemos fundado 45 universidades que tenemos 5% más de matrícula que tenemos récord en el mundo que somos el quinto país con mayor matrícula del mundo no, no no podemos conformarnos con eso ahora hay que ir a lo cualitativo porque hay que producir lo que el país necesita conocimiento práctico para la transformación de nuestra patria y tan importante la universidad de las telecomunicaciones para ponernos en la punta de la creación para independizar desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de las telecomunicaciones desde el punto de vista de la informática independizar a nuestro país es tan importante el conocimiento genera poder genera independencia que es lo que necesita nuestro pueblo poder e independencia vamos a darle el pase para que le sigamos mostrando a nuestro pueblo estas maravillosas instalaciones de la nueva y recién fundada universidad de las telecomunicaciones y la informática adelante compañero si presidente de verdad esta universidad nace y no quería despedirme sin decirle que precisamente esa ha sido la idea buscar y esos cursos especializados en los cuales vamos a trabajar desde el tema de la ciberseguridad hasta el tema del desarrollo de los contenidos porque sabemos que hemos entrado en una era donde la tercera es la tercera generación de la educación a distancia y donde podemos trabajar con las plataformas tecnológicas el aprendizaje especializado precisamente para aquellas carreras que quedaron en el aire presidente y donde estamos seguros que van a poder en esos posgrados que usted mismo nos instruía ellos especializar en aquellos temas que muchas veces parecieran sencillos pero que carece el pueblo venezolano hoy estamos en ese replanteamiento y la necesidad de seguir fortaleciendo las telecomunicaciones presidente porque es importante lo que visualizó el comandante Ternugo Chávez en el año 2000 cuando sancionó la primera ley de telecomunicaciones y con todo lo que ha sido la continuidad que usted le ha dado a una ley de telecomunicaciones una ley de telecomunicaciones porque resulta que las cinco principales empresas que generan más capital en el mundo son precisamente empresas de telecomunicación e información y en el plan de recuperación económica presidente estamos seguros que esta universidad que estos científicos que hemos logrado formar porque usted podía ver allí tenemos científicos que han desarrollado tecnología venezolana que hay una antena presidente que aspiramos que cuando culminemos el cuarto satélite que usted ha instruido que se construya el satélite Huaycaipuro esta antena 100% venezolana pueda ser utilizada precisamente para fortalecer el trabajo estos jóvenes estudiantes van a formarse van a brindar la calidad y el servicio que necesita nuestro pueblo y eso es gracias a la fortaleza que hemos podido tener con las alianzas estratégicas el mundo multipular como usted nos ha enseñado siempre con la hermana república de China con los hermanos cubanos todas las fortalezas que hoy estamos obteniendo y esta nueva experiencia y sabemos que será el inicio de esa educación popular y sobre todo masificada en todos los sectores del país gobernador recuerda lo de la inscripción ah bueno presidente una última cosa hoy queremos aprovechar que el gobernador va a ser el primero que se va a inscribir esto se inicia porque la matrícula aspiramos estamos arrancando con 1200 estudiantes pero aspiramos llevarla a 20.000 estudiantes con la entrada en línea porque sabemos que sea una forma estudiante bajo las plataformas digitales y vamos a poder allí adquirir adquirir que cualquier estudiante pueda inscribirse en en cual desde cualquier desde cualquier parte en nuestra universidad de las telecomunicaciones informáticas adelante presidente bueno perfecto desde aquí le damos un aplauso y nuestro abrazo a la nueva universidad de las telecomunicaciones y la informática y celebro bueno que estemos preparándonos con esa juventud profesional científica técnica esa juventud hermosa para operar el satélite Guaycaipuro Guaycaipuro llega mira hasta el espacio sideral en el acuerdo que hemos firmado con China para el cuarto satélite que vamos a lanzar junto a China muy pronto pues estamos ya en proceso de las contrataciones técnicas para que empiece la fabricación del satélite venezolano que será dirigido desde Venezuela con esta tecnología hecha en Venezuela con conocimiento venezolano por eso es tan importante las universidades como eslabón superior de la generación de conocimiento científico de conocimiento hay que seguir avanzando compañero compañero gobernador Héctor Rodríguez bueno conviértase usted en padrino protector de los estudiantes universitarios ahí en esa universidad de la tecnología de las telecomunicaciones en el estado Miranda felicidades Venezuela tenemos nueva universidad de telecomunicaciones e informática vamos a informar al máximo la manera de inscribirse y hay que estar preparado porque estoy seguro que hay miles de jóvenes que se están enterando hoy y van a querer estudiar en la universidad ministro Uberroa ¿no? ministro Uberroa por aquí estoy designando al rector fundador anuncio como rector fundador de esta universidad al doctor Carlos Ramón Berbesí Lucena portuguesenio ingeniero en informática egresado de la universidad politécnica del estado portuguesa magíster en gestión para la creación intelectual egresado de la universidad politécnica territorial del estado Mérida a partir de hoy Carlos Ramón Berbesí Lucena será el rector fundador joven rector fundador de la universidad de las telecomunicaciones y prepárense estoy seguro que muchos jóvenes que están viendo hoy esta transmisión van a querer conectarse accesar inscribirse en esta universidad para ir a estudiar en los cursos presenciales en las carreras presenciales o para estudiar por la vía de recta por la vía de línea por la vía no presencial los felicito me siento complacido y dejo inaugurada la universidad número 45 en revolución bolivariana la universidad de las telecomunicaciones gracias felicitaciones correcto muy importante todo esto Venezuela debe seguir su rumbo no podemos dejarnos salir del centro de la construcción social cultural económica política humana democrática humanista de nuestro país no podemos salirnos del centro del esfuerzo diario junto al pueblo junto a los movimientos sociales permanentemente es por la juventud es por la juventud fíjense ustedes que belleza esta juventud venezolana brillando en buenos aires quiero ratificar mi saludo y felicitación a Katherine Oriana Echandía Zárate 16 años medalla de oro en levantamiento de pesas en los juegos olímpicos de buenos aires felicidades muchachas y a su familia 16 añitos ahí está miren fortaleza 16 años brillando ya en los juegos olímpicos la generación de oro mira levantándose llevando su fuerza adelante generación de oro 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 puro que vive esa generación de oro igualmente quiero enviar mis felicitaciones y agradecimiento por todo el país por la felicidad que nos ha dado a María Gabriela Jiménez Guzmán medalla de oro en los juegos olímpicos en judo femenino María Gabriela ahí está miren nuestra María Gabriela Jiménez Guzmán en peso de 44 kilogramos nuestra muchacha ya en Buenos Aires brillando felicito a todo el equipo del Ministerio del Deporte y la Juventud que ha estado ahí al frente acompañándolo siempre y hay que mantener la inversión en deporte hay que mantener la atención en deporte Pedro Pedro Infante compañero todo el equipo en deporte los juegos deportivos universitarios los juegos deportivos comunales la masificación del deporte y la atención a los deportistas y atletas de alto rendimiento es una fórmula mágica Pedro tú masificas captas lo mejor y luego lo formas en alto rendimiento de manera detallada haciendo alianzas con China alianzas con China para entrenarlo con los mejores entrenadores chinos con Cuba Cuba cuánto nos ha ayudado Cuba y los misioneros cubanos los deportistas aquí en disciplina en técnica en tecnología en entrenamiento verdad barrio adentro deportivo con Rusia etcétera etcétera lo mejor del mundo para nuestros muchachos bueno continuamos en este programa quiero también decir que el día de hoy estamos haciendo una inversión muy importante de dotación a las universidades entrega de insumos materiales y equipos a los institutos de educación universitaria del país en el marco del fortalecimiento de los espacios de docencia e investigación para las áreas de las ciencias básicas y aplicadas estamos haciendo donaciones a cincuenta institutos de educación universitaria a doscientos ocho sedes y a dos mil doscientos treinta y ocho espacios y talleres de laboratorio una inversión de mil doscientos setenta y siete millones de bolívares veinte millones quinientos noventa y siete mil dólares y trescientos treinta y dos mil petros estamos haciendo inversiones en bolívares dólares y petro para entregarle estos equipos como he dicho a cincuenta institutos de educación universitaria a doscientos ocho sedes universitarias y a dos mil doscientos treinta y ocho espacios y talleres de laboratorio vamos a darle un paso al Guarico estamos listos para el Guarico allá en el Guarico está nuestro gobernador querido compañero joven deportista venezolano joven líder guariqueño llanero de pura cepa José Vázquez él se va a encargar junto a nuestra viceministra Yasney Di Guarnieri de entregar los insumos de laboratorio a la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales allá en San Juan de los Morros hay que invertir hay que estar pendientes de las dotaciones para que nuestros muchachos tengan sus condiciones óptimas en su proceso de formación y de gesta como profesional ¿estamos listos? bueno vamos directo a la Universidad de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros adelante gobernador desde los Morros de San Juan municipio Juan Germán Rocio nos encontramos en la Universidad Rómulo Gallegos del Estado Guarico un saludo a toda Venezuela me acompaña la viceministra Guarnieri de Bienestar Estudiantil en nombre de nuestro ministro al Poder Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología el rector de la Universidad Rómulo Gallegos José Luis Berroterán y también nuestra presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Rómulo Gallegos Ana Alvarado hoy nos encontramos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro de nuestro ministro Ubel Roa en la entrega a la primera universidad del país del convenio entre el convenio China y Venezuela de una serie de materiales insumos que van a estar destinados al laboratorio a los distintos laboratorios de ingeniería civil ingeniería de petróleo ingeniería agrónoma va a estar también para la nutrición hoy le estamos diciendo a nuestros estudiantes de esta universidad que aquí está el gobierno revolucionario son más de 77 mil estudiantes que reciben gracias a la educación gratuita gracias al legado de nuestro comandante Chávez seguir nosotros formando hombres y mujeres dignos a la patria yo quiero darle la palabra para que ella nos explique también en nombre de nuestro ministerio popular para la educación universitaria a nuestra viceministra de bienestar estudiantil guarneri bienvenida a Guarico gracias bueno así es gobernador aquí nos encontramos desde el corazón de Venezuela desde Guarico desde esta universidad Rómulo Gallego quien es la primera universidad beneficiada del país del convenio China-Venezuela después de esa gira que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro ministro Dufel Rós hoy vemos cristalizados todos esos convenios que van a seguir fortaleciendo todo lo que es la ciencia la tecnología la investigación en cada uno de nuestros espacios universitarios hoy de las 50 universidades del país de Rómulo Gallego empezamos pues a entregar todo lo que va a ser los reactivos todo lo que va a ser los materiales de laboratorio para las diferentes carreras además de eso informarle que tenemos a nivel nacional 228 espacios nosotros de las universidades vamos a seguir potenciando la investigación nuestros laboratorios y apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro desde nuestras grandes carreras para así apoyar en la recuperación económica y la prosperidad de nuestro país cuente presidente Nicolás Maduro con esta juventud universitaria que sabe el momento histórico que vive nuestro país y con estos insumos que hay que resaltar gobernador todos estos materiales estos reactivos duran más de 10 años entonces gracias a este convenio China Venezuela seguimos fortaleciendo los espacios de educación universitaria y el Guarico asume el compromiso con la universidad Rómulo Gallego con nuestro rector Berroterán con cada uno de sus estudiantes a la siembra a la producción desde aquí hemos ya comenzado para informarle con el programa de semilla la semilla soberana nació su proyecto acá en la universidad Rómulo Gallego gracias presidente por toda su inversión gracias presidente una vez más por estar en sintonía con los estudiantes de educación universitaria no le fallaremos defenderemos a nuestra patria Venezuela defenderemos al legado del comandante Chávez que vivan los estudiantes que viva la universidad Rómulo Gallego que viva Chávez que viva nuestro presidente Nicolás Maduro adelante que viva la universidad Rómulo Gallego que viva el Guarico que vivan los estudiantes y todo el sistema universitario que alegría verdad saludo gobernador al rector de la universidad Rómulo Gallego compañero a la viceministra joven Guarnieri importante fíjense ustedes todo esto me lo recordaba Aristóbulo es gracias al convenio con China gracias a China tenemos bueno surtido permanentemente todo lo que tiene que ver con insumos material de laboratorio reactivos solventes material de vidrio materiales de todo instrumentos de medición aparatos equipos componentes eléctricos electrónicos etcétera etcétera todo lo que necesitan nuestras universidades los centros de investigación esto es único siempre hay que estar pendientes de todo esto porque esto es único el nivel de postración y abandono de la universidad pública en los países capitalistas gobernados por el neoliberalismo como en Colombia en Argentina en Chile es desesperante en Chile tú no puedes estudiar una carrera universitaria si no la pagas y bien cara y bien cara y le dan créditos universitarios y cuando el muchacho se gradúa debe un ojo de la cara y parte del otro y tiene que trabajar 10 años a pagar el crédito que le dieron para estudiar Venezuela está demostrando que es posible una educación pública gratuita de calidad de alto nivel de excelencia y sosteniéndola con inversión pública porque para que un país crea y genera riqueza para que un país cobre impuestos para que un país le pide a sus con nacionales que colaboren con los impuestos que paguen y cumplan sus impuestos para que una nación tiene riquezas como la nuestra la riqueza petrolera aurífera para que tenemos un presupuesto para financiar las necesidades los derechos y el desarrollo del país de su niñez de su juventud para eso y gracias al acuerdo con China podemos proceder a mantener nuestros laboratorios y los insumos que necesitan las universidades yo quiero hacer un pase desde el Guarico ir al Yaracuy nuestra gente de Yaracuy un saludo al Yaracuy allá está la viceministra Lourdes Acuña viceministra para la investigación y aplicación del conocimiento del ministerio del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología ella Lourdes Acuña se encuentra precisamente en el centro de investigaciones del estado para la producción experimental agroindustrial el CIEPE centro de investigaciones del estado para la producción experimental agroindustrial entregando un conjunto de insumos para el trabajo dotando de los insumos y materiales necesarios a nuestro centro de investigación universitario adelante estamos listos adelante Yaracuy buenas tardes presidente Nicolás Maduro reciba un cálido y fraternal saludo revolucionario en estos momentos nos encontramos en las instalaciones del centro de investigación CIEPE ubicado en San Felipe estamos haciendo entrega de una dotación de insumos materiales y equipos menores los cuales han sido traídos en un proyecto innovador para dotar a las universidades en sus laboratorios de investigación y docencia así como algunos centros de investigación el cual consta de reactivos material de vidrio material para laboratorio como lo puedes estar viendo en la cámara reactivos que son todos utilizados en estos espacios para el desarrollo de sus actividades cabe destacar presidente Nicolás que esto se materializa hoy producto de las alianzas estratégicas y los convenios con China Venezuela esto se corresponde a una procura internacional de adquisición de insumos para dotar a todos los laboratorios de las áreas de ciencias básicas y ciencias aplicadas las cuales se dictan en las universidades de nuestro país a nivel nacional todos estos productos van a ser distribuidos van a ser distribuidos en aproximadamente más de cincuenta universidades públicas las cuales comprenden alrededor de doscientas ocho sedes o espacios núcleos distribuidos a nivel nacional aproximadamente en dos mil doscientos espacios de talleres y laboratorios donde se desarrollan actividades científico tecnológicas vale la pena resaltarle presidente que esto cubrió con una inversión de veinte millones y medio de dólares todos los materiales cumplen con certificación de producción en este momento me acompaña el presidente del SIEPE el doctor Eli Hernández a quien le cedo la palabra para que explique como recibe él hoy junto a su grupo de trabajadores todos estos insumos si bueno en primer lugar un gran saludo revolucionario chavista y bueno señor presidente muy agradecido con toda esta gestión de gobierno tanto usted el ministro Hubert Roa nuestra viceministra Lobur de Acuña y en este momento esta es una de las de las gestión que estamos realizando desde nuestro gobierno donde estamos afianzando y fortaleciendo todo lo que es el sector de la ciencia y la tecnología en este momento estamos recibiendo un potencial digamos así de insumos reactivos muy importante para el país para todo lo que es la reactivación económica y para todo el tema de el desarrollo de nuestras industrias de alimento bueno muchísimas gracias presidente por todo el apoyo que usted ha brindado en esta gestión a través del convenio China-Venezuela fortaleciendo los laboratorios de investigación y docencia en nuestro país muchísimas gracias bueno muchísimas gracias y aquí un aplauso por ese esfuerzo que ustedes hacen de vincular la educación universitaria la investigación científica al desarrollo agrícola el desarrollo integral del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad y lo específico de la agenda económica bolivariana todo lo que tiene que ver con el desarrollo agrícola agroindustrial son investigaciones con un sentido de ciencia aplicada al desarrollo a la salud y que tiene que ver con la producción Venezuela tiene que ir logrando vicepresidenta compañera Delcy Rodríguez vicepresidente profe Aristoblo compañero ministro estamos aquí en esta mesa de trabajo en esta mesa de ideas una mesa de ideas para el trabajo estamos precisamente siempre todos los días de nuestra vida empeñados en que Venezuela vaya logrando un estadio superior de bienestar de desarrollo de mejoría que nuestro país todos los días mejore se supere crezca en lo productivo en lo económico en lo educativo todo tiene que ir junto por eso es tan importante la educación y la educación universitaria y la educación técnica tienen un sentido práctico de resolución de problemas de atención de problemas tienen una importancia primordial yo le hago un llamado a todas las universidades del país a todo el sector universitario a que actuemos con compromiso a que actuemos con mucho amor a que actuemos apegados a los valores de una Venezuela que lo tiene todo para ser grande para ser potencia de una Venezuela que tiene derecho al futuro al desarrollo que toda la capacidad de un país como Venezuela de un sistema universitario poderoso esté al servicio del bienestar común del bienestar general está al servicio de los grandes objetivos del desarrollo espiritual económico científico tecnológico político de una democracia potente poderosa le hago un llamado a los universitarios hoy 9 de octubre arranca el ciclo escolar 2018 2019 felicidades a las universidades del país continuemos el esfuerzo siempre por el rumbo de la Venezuela potencia felicidades universidades de la patria vamos hacia un sistema público poderoso al servicio del país me despido de ustedes en esta buena jornada orgulloso del sistema universitario que tiene el país que cada vez será mejor hasta la victoria siempre Venezuela que Dios bendiga a nuestra patria venceremos venceremos gracias buenas noches bien así culmina el acto del inicio del periodo académico universitario con la inauguración de la universidad de la ciencia tecnología e informática un espacio que atenderá 1200 estudiantes de forma presencial con esta información nosotros vamos a despedir este contacto en directo continúen disfrutando de la programación que les ofrece venezolana de televisión